Agni Corona Paulino denunció que ella y un hijo suyo han sido agredidos por un joven a quien identifica como Gerard Almonte. Muestra golpes en su rostro y diferentes partes del cuerpo. Porque me siento totalmente desprotegida, porque allá la autoridad no camina como debe de ser. En este caso que me ha pasado, que fue que Gerard Almonte, hijo de Malgón, un atracador, que es ladrón, que vive robando y haciendo diferente daño en el barrio y maltratando a todos los débiles. Agarró y maltrató a mi hijo de tal manera que también lo tuvo al matar. Luego al otro día yo le reclamé que por qué él me dio y por esa razón, que por qué él le dio a mi hijo. Porque en el barrio me lo habían dicho, porque yo tenía dos días operada en mi casa, a mí nadie me lo dijo. Mi hijo tiene 22 años. Pero entonces, él es lo que me contestó, que él hasta a mí me daba. Fue esa la razón, el por qué fui agredida así. Y fue cuando me tralló y me golpeaba de esta manera tan brutal, que gracias a los vecinos y a un vecino que le llaman Milito, hoy yo puedo estar aquí y estaré hablando. Asegura las autoridades judiciales no han cumplido con su rol tras dejar en libertad a quien señala como su agresor. Acusa al magistrado de la localidad como responsable de todo cuanto pueda suceder. Augusto Sánchez es el magistrado, es el hombre que representa la sociedad en nuestro pueblo. Vamos a ver qué pasa con todo esto. ¿Tú crees que un verdugo que me maltrate así, de esta manera, puede estar suelto? Después que la policía hizo su trabajo, lo apresó y lo llevó allá, ¿qué hizo nuestro gran representante del pueblo? Que fue y lo soltó. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.